Soy todo oídos. Hay mal oídos. Hay mal oídos. Ahora veamos la pronunciación figurada. I'm all ears. I'm. I'm all. I'm all ears. Great. Once more. I'm. I'm all. I'm all ears. Entonces, ¿cómo se dice soy todo oídos? Great. I'm all ears. ¿Y esto quiere decir? That's right. Soy todo oídos. Bye. See you next time.